... Afontur es una empresa con especialistas profesionales en desatascos altamente cualificados y expertos que solventarán cualquier incidencia relacionada con los desatascos, fosas sépticas, limpiezas y obras de pocería en toda la comunidad de Valencia, de forma rápida y eficaz, utilizando materiales de primera calidad y la tecnología más avanzada. Con costes razonables y adaptándose perfectamente a sus necesidades. A su disposición las 24 horas del día y los 365 días del año, atendiendo a todo tipo de trabajos urgentes o no urgentes. También disponemos de servicio de fontanería y albañilería, así como de servicio de cámara de inspección de tuberías y detector de arquetas. Miles de personas y cientos de empresas son hoy testigos de la excelente calidad de nuestro servicio. Póngase en contacto ahora mismo y consulte nuestro servicio. Teléfono 96 370 9980 www.afontur.com